Música Estamos en Maipú con el Intendente Municipal, Matías Rapalini, Intendente. Momentos políticos, ¿no es cierto? Se cerraron las listas. ¿Qué pasó? Sí, nosotros acá en Maipú, bueno, cerramos lista. Hay cuatro oferentes. Bueno, nosotros estamos por Cambiemos, que la primer candidata es Florencia Iturbe, sigue Landín Alfonso y Florencia Faezo, serían las tres personas que encabezan las listas. Y bueno, después está un partido de cinevista que se llama Alma, que en Maipú está con esa insignia y con el Frente Renovador arriba. Y hay otra lista con el Frente Renovador, Puro, y Unidad Ciudadana, que serían las 5.000 listas. Son cuatro listas en total. ¿No a haber internas? ¿Cambiemos? No, no, no. Nosotros tenemos en nuestra lista, esto se fue hablando con los distintos estamentos del PRO, y bueno, ellos tienen el quinto lugar, y lo que es concejales, y el segundo, el consejero escolar. El intendente inauguró hace poquitos días el hogar de día para adultos mayores. Sí, esto es algo que venían pidiendo la comunidad. Es un lugar que va de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, con distintas tareas. En algunos casos se acerca hacia la sede, que se ha elegido hasta que se pueda armar la propia sede. Hemos hecho un convenio, y bueno, se está trabajando fuertemente con cultura y con deporte para las distintas actividades. Así que muy contento por todo eso, porque realmente junta a todos esos abuelos, que de alguna manera pueden compartir distintos, bueno, relatos con distintas actividades. ¿Ya está completo el espacio? No, estamos, se está haciendo la convocatoria, se están acercando muchos abuelos, o adultos mayores, como se les llama. Pero bien, la verdad que se está llevando con normalidad, y bueno, está trabajando todo el equipo de acción social y de salud para, bueno, para llevarlo para adelante. Intendente, ¿cómo está el tema aguinaldo, sueldos? Bueno, nosotros en el día 16 de junio, antes del día del PAN, se entregó el aguinaldo a todos los empleados municipales. Así que bueno, contento, porque de alguna manera esto hizo que con este adelanto del pago del aguinaldo, pudieran de alguna manera cubrir los, bueno, los gastos que uno tiene en esa fecha. Así que también esto había sido un pedido de los delegados, y bueno, realmente hicimos hincapié en la necesidad de la gente. ¿Y sueldos? Sueldos, como siempre, se paga ahora el viernes, que es el último viernes de cada mes. Intendente, ¿qué es Nido? El Nido es un, se le llama Nido en el Plan Ávita, que es un centro cultural que ya se empezó a edificar, a partir del día 21 de junio, Nido viene a cumplir una acción social, digamos, donde se van a llevar distintos talleres, en todo lo que es la parte cultural, ya se han comprado todos los equipos, lo que es para música, para costura, y para distintas talleres que se van a realizar en ese lugar. Así que, bueno, se está calculando que en seis meses vamos a tener a contar con este centro cultural que se llama Nido. ¿Por qué? Porque junta todos los distintos cuestiones para desarrollar los talleres. Está ubicado en un lugar estratégico, ¿no? Sí, está en la calle Alcina. Así que, bueno, estamos trabajando todos rápidamente con una empresa que ganó la licitación. Intendente, apertura de sobres para la licitación de viviendas. Esta es la segunda licitación. Ya se abrió una con 168 viviendas. Ahora, el día miércoles, se va a estar abriendo el segundo sobre de las 77 viviendas, donde está la oferta monetaria. Así que, contento con todo eso, porque, bueno, rápidamente estamos trabajando con Nación para que bajen el anticipo, para que las empresas empiecen a trabajar rápidamente para toda la edificación de estas casas, que son, obviamente, muy necesarias para México. ¿Cuántas empresas? Las dos, tres empresas. En la primera fueron tres empresas. Quedaron dos para abrir el sobre. Y en la tercera, las tres empresas, las mismas tres empresas, y las tres están ahora esperando a la apertura del sobre. ¿Algunas de acá de Maipú? No, una es de La Plata, otra de Buenos Aires. Y creo que son dos de La Plata y una de Buenos Aires. Tenemos también lo que es el barrio de 50 viviendas, que estamos con el Plan Hábitat, donde se está trabajando ya. Ya tenemos todo lo que es el cordón puneta, las luminarias, y bueno, ahora se empezó a trabajar en todo lo que son las veredas, y bueno, toda la implementación de la plaza que tenemos ahí en las 50 viviendas. Realmente esto es una gran mejora, como dice el programa, que es Hábitat, es el mejor vivir. Así que estamos ahora hablando con la Nación para ver si podemos conseguir ponerle el horneón a estas 50 viviendas. Y estamos muy contentos, como se va desarrollando todo, porque realmente la gente de Hábitat nos ha felicitado por todo el proceso que venimos llevando con esta implementación de cordón puneta, de luminarias, que todo se hace por mano municipal. Así que todos muy contentos, como se le decía en la Jera, lo hacemos por ejecución del municipio. Así que bueno, contentos por todo. Intendente, viajando siempre a La Plata para mantener un contacto personal, casi con los funcionarios. Sí, a La Plata y a Buenos Aires. En La Plata estamos, bueno, desarrollando todo lo que es la ampliación del centro de día, que ya presentamos el proyecto, y de un jardín maternal, que eso es lo que se agregaría a lo que sería el FIM, el Fondo de Infraestructura Municipal. Y en Nación estamos muy cercanos con todo lo que es el Ministerio del Interior, que es el que nos ejecuta la mayor cantidad de obras, y que el otro día conseguimos un subsidio de 400.000 pesos para el mejoramiento de todo lo que es la parte de computadoras. Así que seguimos trabajando y realmente gestionando para traer más cosas para México. Intendente, en el área de deportes, ¿qué novedades tenemos? Bueno, desde la Secretaría de Deportes de Nación, bueno, pudimos gestionar con nuestro secretario, mi abuela Portilla, bueno, los subsidios que estaban dando a clubes, y bueno, pudimos conseguir para dos clubes de Maipú, dos subsidios de 100.000 pesos para el club atlético y para el tiro federal. Y trabajando con los demás clubes para poner los papeles al día para, bueno, para seguir gestionando más subsidios para todos los clubes, que realmente es tan importante para toda la comunidad, que, bueno, que de alguna manera esta ayuda lo que hace es poner en condición de toda la cuestión de los clubes, ya sea de inicia, o todo lo que es la parte de, bueno, de las remeras y de todas las cosas que van necesitando los distintos clubes. Gracias. Gracias.